El programa País Carbono Neutralidad entregó un reconocimiento a la Municipalidad de Golfito por su aporte a la descarbonización de Costa Rica, en el marco del Congreso Latinoamericano de Cambio Climático, PRECON, que se realiza en el país. Participando en el marco del Congreso Latinoamericano sobre Cambio Climático, se le dio un reconocimiento a cinco municipalidades del país y a varias empresas nacionales que estamos en el programa de Carbono Neutralidad y por esa razón, pues, la Municipalidad de Golfito recibe de parte del MINAE y de la Dirección de Cambio Climático este reconocimiento, porque efectivamente estamos trabajando en ese programa de, inicialmente, el inventario de emisiones de carbono y las medidas de mitigación para ir atendiendo o disminuyendo más bien las emisiones de carbono. Según el alcalde, ese es un paso muy importante. Porque es un plus más, es un reconocimiento de un cantón ecológico comprometido con el ambiente y esto, lógicamente, posiciona al cantón de Golfito en muy buen nivel. Este fue uno de los municipios que recibió el reconocimiento en la actividad anual de premiación de las organizaciones y gobiernos locales que forman parte del programa País Carbono Neutralidad.